¿Para qué? Muy duro Chia ¿Veis por ahí? Venga campeón, nos vamos ¿Quién eres? Dime, ¿qué te ha traído a este sitio infernal? Mi deber es acabar con el rey esqueleto Nuestro victor es de arrastrar ante la cabeza Cuando caiga el legendario, ¿no? Ya Sí Hostia, aquí vamos Cuando caiga un amarillo del suelo será en plan ¡Wow! ¡Amarillo! Legendarios hasta que no... ¡Ey, qué suerte! Hasta experto Y con mucha, mucha, mucha Pero mucha suerte No va a salir ni uno A menos el rey esqueleto no soltar a alguno, ¿no? Bueno... Que está... Probabilidad reducida De acuerdo Bueno, normal es que hay un... 0,0,0,0,0,0... Muchos ceros, uno de que te salga Joder... Vamos bien No te salen ni en tormento matando ocho mil bichos Y luego ya cuando llevas una hora es... ¡Oh! Un legendario Bien, y es un arco, ¿no? Alguna vez me ha pasado No, ahora me parece que con el nuevo sistema de Lord eso no te puede pasar Lo que sí me ha pasado es que me de el legendario con el Mago de Fuerza ¿De Fuerza? Sí, 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 así Un Avalorio Que lo vi yo en plan... Daño crítico aumentado... Porcentaje crítico, no sé qué Y yo, ¡Buah! Esto es la hostia 700 de fuerza ¡Ja, ja, ja! Y yo... ¡Pues muy útil! ¡Oh! Un Avalorio Esto cuenta como legendario Me ha soltado... ¡Hostia! Me ha soltado un casco de inteligencia ¿Ves? Eso cuenta como legendario Me sirve ¡Ja, ja, ja! Soy leona ya Pues, ya, pues cuando tenga... ¡Lol! Me acabo de tirar un amarillo este, cada vez Cuando tengamos los tintes y de pintadas amarillo Total, ¿no? ¡Clavita! Ahí contra la esquina ¡Venga, Jonda, sí! ¡Perdona! ¡No! La traición es imperdonable Bueno, no sé, yo confío, confío en que caiga algo Hombre, me parece que hay algunos Algunos posajes que tiene en drop seguro Lo mismo te tira una mierda, por lo menos es el Mastraer Cuando lo tira la primera vez te resuelta Un legendario, la recibe de los guantes Y un alma olvidada No sé si estos posajes también tendrán Les habrán puesto algo de eso En plan para motivar Oh, te ha salido un legendario No te vale para nada, sí, pero eso es legendario El aviento furioso, ¿tú sabes dónde cae? O es también total y random No, no es random, tienen Ahora si quieres te paso una página Que te viene Todas las recipes que hay en el juego Y de qué PJ, bueno, de qué Mobs se formen Y dónde salen esos mobs Ya tardaba en salir algo así Está en inglés, pero bueno You do know Mangual Eh, nada Que lleva la lanza esa que nos han dado En la primera misión Llevo, no, llevo un Un drop de misión Amarillo Inelto ¿Qué le prohibió? ¿Qué le prohibió? Ref Portland ¿Qué le prohibió? ¡Loc identified! ¿Qué le prohibió? No Lo Improbibilidad Ayúnt ¿Ha habido algún cambio también de De cantidad de enemigos Que aparecen en los mapas o algo así Sí, cuanto Cuanto más los subas, más te van a salir Por eso aquí hay 3 bichos contados Entonces cuanto más lo vaya subiendo La dificultad, más te van saliendo Al igual que cuanto más sea Si estuviese solo Pues saldrían grupillos de 4 o 5 Vamos, gol Eso es un montón de niveles El pozo no es aborado Bacterio Ahora por lo menos sale más bichos ¡Acho capic! ¡Uf! ¿Como? ¿Cómo se llama esto? ¿Chan Chow Bang? Ahí está, buen arma Provocar Ah mira, tengo un provocar un town Soy Shen ahora Probabilidad de oturdir con el ataque este Vale Eso es lo del escudazo que te he dicho antes, creo Que lo tiras así como para adelante ¿Qué me han dado aquí? ¡Oh! Esto es lo que quería Saltito Saltito Al fin Pues el saltito mete Me ha dado la vuelta Sí Esto me suena ¿El qué? ¿Qué es esto? ¿Quién habla? Hostia Calle ahí ¿Quién es? Este libro es mío Si sabes lo que te conviene Este no Así que quieres saber lo que he averiguado Yo creo que tengo un sonido que he quitado No, tenía un libro mozo Se lo he quitado Vale Digo el salado Mira, este soltará Lo de para crastear Los que son morados Pues no Me ha soltado un garrote Pierdo dureza No me lo quito Aquí esta va a ser una de Pierde 20% de daño Subes 1% de dureza Me lo pongo Es un town en área Yo lo sigo diciendo Esto parece ser que se ha inspirado en el paladín Eh, sí, sí, sí Pero totalmente O sea, es un palak Por mucho que digan que sí Que no, que tiene el nombre de cruzado Pero es un paladín Todo arregla Eso es un palak Eso falta que me deis martillo de cólera Ya está Pues tienes una cosa pichipacha Tienes muchos martillos ¿Sabe en plan Lo de la tormenta divina? Sí Pues es como eso Pero constante Con martillos por ahí flotando Por aquí no es Ya vamos a dar en el otro lado Creo, vamos Eh, no sé Si te fijas Por debajo está como cerrado Lo que tira para arriba Sí ¿Qué hacemos? Ah, no, no, no Pues sí, va a ser por ahí Tengo 1 de curación Vamos Yo 2 Regeneración de 1 por segundo Estoy OP Eh, pues sí Iba a ser por ahí yo creo Que esqueletón no Y esto Tendría que haber cogido los libros No coge ni uno de esos de experiencia también Pues son poquillas Bueno, yo con la carga esta ya estoy feliz Pues tampoco es por aquí Perfecto Bueno, a no hacer que el pasillo ese dé para otro lado Caperuza Y Pechera Mira, esto me vale La caperuza también Si te veo jodido de vida, avísame que me ha puesto una cosa para curar El mantra, ¿no? Sí Pues sí que era por dónde íbamos La línea barda El aliento divino No puedo saltar Ajá Joder Se ha regenerado 2 por 3 esto Ah, mira Carga de caballería hasta el 13 No me lo dan Defensa, utilidad, ley y convicción Se llaman las habilidades Lo único Te la han nerfeado antes de que la probases ¿Qué dices? ¿Ya? Antes duraba más Sí, pues algunos habían quejado de que te recorrían medio mapa con... Todo el rato con eso Es que... Yo he visto streamers llevando a este personaje y eran... Muy absurdo, ¿eh? Mata con un caballo Sí Era bueno Se le ponían a correr con el caballo y era eso Lo que tú dices Patearse medio mapa con el caballo, únicamente ¿Será por aquí? Miradlo, sí Eh, élite Se aspiran todas las clases con topo, tones, OP Ya Botas de león No, es el de Orica ahí, en tope ¿Quieres volver a vender algo o...? Ah, un directo Mmm... Yo tengo hueco ¿Estás petado? No, todavía no Queda un poquito Una hilera más Por eso cojo los azules Esta zona en aventuras es una burrada cantidad de enemigos que salen Yo lo que hago en aventura, cojo y dejo los pilares estos para que salgan más ¿No te dan experiencia eso, no? ¿No? Me parece que los que invocas no te dan nada Puta bien O sea, lo que sí que está súper roto en aventura No sé si te habrá salido la misión de la urna No Pues estás en... Oh, aquí en la historia principal también hay que hacerlo Es una sala enorme que empieza a salir en plan... En los cuatro puntos jardinales, un esqueleto Luego de dos en dos De tres en tres De cuatro en cuatro Se acaba juntando ahí la... La de Dion, ¿no? Eso se queda en experiencia Sí, 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 sí... Sí, sí, ahí sí ¿Qué más salía? Equipo pero espiritual y un arma de puño Ahí estamos, totalmente a posta Está roto ya Está roto ya Aquí sacando logros Vaya esta mala calidad El que va a estar gracioso es sacar cuando nos salte el de... Sobrevive con un 1% de vida Para reírse Ese va a ser un logro sufrido Yo no lo intentaré No, yo tampoco, ¿eh? O sea, no me veo tan sobrado Aquí no creo que haya nada Pero bueno Aquí en Tormento está lleno de bichos No sé si Nos veamos nivel 9 Conseguiremos matar al primer goz No puedo unirme a los demás hasta que hayan terminado Resulta ahora el anillo de Leoric Y ya está Y ya está Para que más Hasta que no te pillas el bonus de cuatro no te da la... El 50% ¿no? No lo sé, sinceramente No me ha caído nada nunca de él Yo lo tengo para craftearlo con el... En la cuenta normal Lo que pasa es que nunca los he hecho pues... Yo no sé Me ha dado pereza ir más por los ítems Me pone un arma mejor Para hacer más daño Otra hija Yo nada Yo me he quitado daño por todos los lados Para ponerme dureza No le afecta al provocar a este hombre No tengo suficiente cola Ya Eh, pero la turdo Yo sé que vale Ya, pues si lo se me habría cambiado de curar Yo tengo un... A gilipollador Lo afectan bien La ceguera también le ha afectado, ¿verdad? No, es que hay alguna... Lo que... Lo que le cambia de posición a los poses No les ha afectado O sea, es en plan empujar y esa mierda Eso no le ha afectado Pero hay algunos peces ¿Eh? Tengo foca colera Un arma Usted, bueno... Me he mejorado todo Vuelvo a la ciudad Yo ahora sí que estoy petado la... La mochila Ahora había que coger al... Al tirael, ¿no? Sí Yo creía que a tirael Era un tipo alto Rubio De ojos azules Nada Surprise, motherfucker Además de verdad Hostia, me puedo hacer un cinturón amarillo O un escudo amarillo Un escudo amarillo Que me mejoraría bastante Pero tienes materiales ya para hacerlo Sí ¿Cuánto te gasta? De... Las motas esas Me gasta 6 restos comunes 6 esencias exquisitas Y 2 lágrimas Venga, vamos a hacerlo Vale, bien Me cojo, me subo al error de los 2 niveles Y me quedo sin dinero para hacerme algo Hostia, tío, me ha salido peor Vaya tela No es buena idea Recicla Recuperemos la... La lágrima, aunque sea Teleportate a mi estandarte Que estoy delante del... Hostia Vuelvo a la ciudad Es que es tan perro que ni camino Si me muerto te de transportar a la ciza ¿Quién es? Está la mierda Han quitado la opción de hacer zoom, ¿no? Eh... Hostia Eh, con la Z Ah, amigo Esto no lo sabía Ahora que no puede ser mover la cámara de... A mitad Yo que coste que no lo hago para mirarla por detrás al personaje Nunca lo uso para eso, no, no, no No, nunca La que está bien es la cazadora de demonios Está apretadita He soltado ahí cinturón Venga, vamos a intentar otra vez otro escudo Es que me da 16 puntos de vitalidad Es que difícilmente me va a salir algo mejor Así que... De momento no Dime Nos hacemos los valientes y los subimos Sí Me han dado una... Una pasiva Que tengo Fervor Cuando un enemigo muere en un radio de 15 metros Tu velocidad de ataque aumenta Y... Puedes blandir un arma de dos manos con tu mano derecha Mientras sostienes un escudo con tu mano izquierda Tu velocidad de movimiento máxima se reduce a un 15% Bueno, menos movimiento, no, por favor Tía, si ya vas parado con... No puedes aumentar la dificultad al jugar con un héroe incondicionado ¿Ni saliendo? No sé, mira, a ver A ver Ah, claro, no Es que hay que estar fuera de la partida Ya estamos locos No puedo hacer nada ya Desde dentro solo la puedes Bajar Entonces Lo suyo es llegar a un punto de guardado Te sales y... Y la subes Pongo un déficit, va Vaya aspecto ¿Cuál es el máximo que te deja? Experto Pues la inexperta No hay huevas No Realmente no los hay Que no salen los élites con dos ¿Con dos o con tres? Con tres me parece Tres serían Voy a encontrar habilidades y... Me enfocan en un momento 1.200 de dureza tengo ¿Tú cuánto llevas? 1.800 Bueno Pero se ve dónde Vamos, vamos Vamos bien Uy, pues sí Les ha subido un poquito la vida a los bichos ¿En la historia el de la llave no sale o sí? Sí sale, sí Pero no... No la dropea Hora de ponerme a puerta Aquí viene Uf, cuidado con los toros estos que... Matan Suelen matar Si te baja la vida avisa que tengo el culé Estoy atascado aquí Entre medio No, no puedo darle al... Al pozo Al pozo No ha dropeado nada, tío Voy a élite A mí me han dado algo y no sé el qué Ah, está lento Este está fresco El cazador anda cerca He oído todo Esto es lo del town, ¿no? Sí Lo que hace Necesito más cólera Todavía no... Se aguantan, ¿eh? Se aguantan, ¿verdad? Como que tardamos un poquillo en matarla La placa es que no nos queda Aquí hay que pasarlo mal Llorar y sufrir Bueno, para eso están hechos los juegos Aquí está Lo de Alopussy Se ha sido como el Dark Souls 2 Si no, el tutorial, ¿no? Y muere siete veces Yo no lo tengo Yo no lo tengo, pero he visto mil millones de vídeos Me gustaba mucho ver gente que empezaba a jugar Yo tengo el 1 En el tutorial ya te meten a un boss Que técnicamente se supone que debes evitar Claro, ellos se quedaban a intentar enfrentarse Lo típico Oh, un esqueleto Esto es oro que no pega Sí Y te volaba la vidantela de dos golpes You are death Oro ¿Nos hemos metido en la cueva esta así En plan, ¿por qué sí? ¿O había que hacer algo? Hombre, los eventillos o las cuevas random Entramos, ¿no? Es más experiencia gratis Probabilidad de objetos Porque siempre salen cofres y élites Últimamente me he hecho más cosas Para los cofres blancos Ya me han tirado más de un legendario En los cofres de estos que no tienen ni color negro Vamos Dos amarillos ahí Cinco a mí Cinco? Sí Me va cayendo a los culos A ver si te vale Sí Ahí estamos Mentalidad Son mil oros Paga Es una putada Que ahora tampoco puedes pasar oro En plan, si querías Yo cuando empecé a jugar Me llegó un amigo que Ya tenía no sé cuántos millones Y me dijo Toma, cinco Qué lujo de amigos, tío Me voy rapiñando Sí, sí, pero tú también duenas el bug Es que no te me doy dinero para que más Anda, toma dinero Y yo, pero dame para que me duro Tengo poca cólera No estoy listo Oh, experiencia Corre Por aquí había un Una caravana Que era un evento Que salía en las que hay Está por ahí arriba No, pues dónde Y también está el evento De la granja Que te deja matar Cuatro pollos De estos Los nidos De estos Elite Vamos ahí Coño Te estás subiendo tú De nivel más que yo Ahora Barrido de llamas ¿Qué has hecho por ahí? Ataque de barrido Barrido de llamas Y fulminar Fustiga a los enemigos Me voy a probar eso Esta tiene pinta a hacer daño No ha pegado a distancia Puño y esos rayos Ah, que habíamos pillado el Hemos pillado el El bufo ese El bufo ese Este mega roto Tía, eso en Las fallas Sí, eso es horroroso, tío Matas elites de tres golpes Pillas uno de esos? No, no, y es que vas corriendo O sea, vas corriendo y van haciendo Están muertos